¿Pero quién más? A ver, ¿qué más? Yo quisiera ver de alguien que no hemos visto hace mucho tiempo. ¿Quién? Solamente me acuerdo de él cuando entró, que dijimos un gladiador que viene con todo y ahora ya desapareció. Pero dele la oportunidad, pues. Pero tenemos como ocho, así. Es verdad. Sí, tenemos casi todos los de blanco. Se llama el primo de... De niña. No, el que es alto y tiene buen físico. No es rico. Roberto, Roberto. No, no. No, no, no era Rolando. Rolando. No, no, no. No, era Carmen, Charlie. Charlie. Charlie Brown. No, era... Para toda la gente, por favor, que hable. No, era con C. Cristian, Cristian. No, no era Cristian. No lo molesten, no lo molesten, no lo molesten. No es Cain tampoco. A ver, preguntémosle, ¿no? Amigo, una consulta. ¿Cuál sería tu nombre? Carlito. ¿Qué puede ser Anabel? Yo soy Carlos, pero vení a decir Carlito. Carlito, Carlito, Carlito. Veamos, ¿cómo no van a saber que es Carlito? Carlos. Si él siempre baila adelante, es el que más habla. Pero hace cuatro no baila y hace cuatro no habla. Pero veamos si en el casting se hablaba y se bailaba. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Creo. A ver, a ver. Mi nombre es Carlos Rubén Maras y tengo 22 años. Me gustaría entrar en Calle 7 porque soy una persona muy competitiva, a la cual le gustan los retos y aquí vengo a dar lo mejor de mí. Creo que es la vez que más lo escuché hablar. A ver, a ver, a ver, a ver que hable. Venga, 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 va a hablar. ¡Atención, Bolivia! ¡Atención, Bolivia, porque va a decir sus primeras palabras! ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, Carlos. Para decir a Carlito puede decirlo. Ok. Venga, 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 venga. Oiga, te voy a que lo diga. Diego, Diego. Usted también, usted también. Pregunta. Y la hermana mejor y cruza. Carlito, Carlito, ¿le ha echado al ojo a alguien aquí? ¿Le ha encontrado a alguien guapo, bonita? ¡Esa! La verdad, sí. ¡No! Sí, perdón, ¿qué te vas a ver? ¿Equipo rojo o equipo amarillo? Amarillo, oye. ¡Amarillo! Perdón, perdón, una cosa más. ¿Es mujer? Obvio, sí. ¡Claro! ¿Por qué obvio? Perdón. Es la más linda. Es la más linda. Es la más linda. Es la más linda. ¿Alguna cualidad de ella que pueda mencionarnos? Es pésima incompetencia. ¡Pésima! Pero así tenemos muchas. No vamos a saber nunca. Son tal para jugar. El 70%. Así son muchas, pésimas incompetencias. Oiga, ya le ha hablado, se ha acercado. Entrenos con ella todos. Todos los días. ¿Qué se llama? Nombre, queremos nombre en este momento. No puede. ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir todavía! Déjelo nomás. Déjalo, déjalo. Era que nos quedó con el casting nomás. ¿Qué se dice? Pero yo quiero saber de quién más.